... ... ... ... ... Bueno, pues que después de mucho hablar de la libertad de expresión para otras religiones... ...pues ahora parece ser que aquí rápidamente se ofenden los mismos... ...que hablaban de... ...que llamaron a Franco la espada del Altísimo, ¿no?... ...entonces con los tristes recuerdos que tenemos aquí, ahí en... ...en la... ...en la plaza antigua de Conde Rodezno, pues parece mentira que por una exposición... ...que lo que hay que primar es la libertad de expresión... ...pues se monte a semejante cacao con gente que va gritando... ...eh... ...viva Cristo Rey, ¿no?... ...y que siguen haciendo misas a mola ahí mismo en esa iglesia, ¿no?... ...entonces... ...eh... ...yo creo que aquí tenemos que defender la libertad de expresión... ...y al que no le guste lo que hay en esa exposición... ...pues que no vaya, es así de sencillo... ...puedo ponerme, posicionarme un poco y empatizar... ...con determinado sector cristiano, ¿no?... ...que igual ha sentido... ...eh... ...una ofensa o ha sentido... ...se ha sentido ofendido por el tema un poco de... ...lo que sería la exposición... ...pero creo, entre todo, que es el tema de la defensa de... ...de la libertad de expresión, ¿no?... ...que la iglesia católica... ...eh... ...ha tenido una auditud muy hipócrita... ...o sea, y ha levantado toda su fuerza... ...y todo su poder... ...contra una exposición que significa lo que significa también, ¿no?... ...que no habla sólo del tema de... ...eh... ...las hostias consagradas o lo que lleva... ...sino todo el tema de... ...lo que es la memoria histórica... ...todo el tema de lo que ha hecho la iglesia durante años... ...¿dónde está la iglesia?... ...¿dónde están tantos rosarios?... ...y dónde está tanta... ...o sea, tanta, vamos... ...eh... ...provocación en tu momento dado... ...cuando se mata a una mujer, ¿no?... ...y no sé, nadie reza un rosario... ...ni la iglesia demanda que la gente vaya a la catedral... ...a rezar un rosario, a posicionarse... ...¿dónde está la iglesia cuando... ...se ataca al pueblo sirio... ...y hay miles de muertos?... ...¿dónde está la iglesia con todo el tema de los refugiados... ...que están vagando por Europa, ¿no?... ...consideró que la iglesia católica... ...y la institución católica es muy hipócrita... ...o sea, se ha levantado... ...como que dicen armas, ¿no?... ...y algunos y algunas... ...le recuerdan la... ...pues, el viva el Cristo Rey, ¿no?... ...como se ha tenido que oír en Iruña... ...con todo lo que significa... ...y que ante eso tampoco... ...ella condene ni diga nada... ...a la iglesia católica... ...y a la institución católica sobre todo... ...en Navarra, le molesta... ...los avances que se están dando como pueblo... ...los avances que se han dado... ...a nivel de Navarra, de cambio social... ...los avances que se están dando... ...a nivel de... ...un avance para todos y todas... ...y ante eso pues se posicionan en contra. Pues yo creo que el régimen... ...ha mostrado su cara más negra... ...intentando buscar la confrontación... ...también en la calle... ...desde luego no se entiende... ...esa respuesta basada en el fundamentalismo... ...y el fanatismo, ¿no?... ...y yo creo que es el momento también de... ...de salir a la calle... ...de decir que el cambio... ...desde luego tiene que ser para todos y todas... ...sin ningún tipo de fundamentalismo... ...y sin fanatismo. Si hay un sector... ...que creo que es absolutamente minoritario... ...que basa... ...utiliza también la religión... ...y utiliza los valores... ...que son legítimos en... ...en muchas personas... ...como arma arrojadiza... ...y de confrontación política... ...para intentar desgastar. Las que hemos estado adentro... ...totalmente sobredimensionado, ¿no?... ...al final... ...pues hemos visto... ...de dónde venía, ¿no?... ...y para qué venía... ...se ha engrandecido una historia... ...que en cualquier ciudad del mundo... ...y del estado... ...pues no hubiera pasado nada... ...y aquí en Iruña, pues... ...nos han demostrado que... ...han intentado hacernos un pulso, ¿no?... ...y lo preocupante es eso... ...no... ...que han intentado pues que la libertad de expresión... ...que debe estar por encima de todo... ...y más en el arte... ...pero sí, la historia ha sido heavy, sí...